Hay un australis por allá. Puede que no sea que piense. Oye, me veo un gato por aquí. No, nada más vino a ver. 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 ¡Ay! 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 no me parezca en la cabeza bueno no importa ya tengo mi tengo la cama rápido y ya ya yo lo saqué ok ok ya váyanse me arrancaron el brazo y brazo lo que no está bien no creo por favor llame al doctor por favor me pierna oh no se fue el interno que se fue la lujo que no se desconectó la que viene que viene que viene que viene que viene Bueno, entonces Debemos que vencer a los Kirito Porque si Ah, bueno, yo me mato Yo me mato Nadie te mandó Otra vez Oigan, de Tatsuyo tienen un parásito ¿Cómo así? No te creo Loser Oigan, de Tatsuyo ¡Suscríbete! Vamos Me quedan zombillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, así te quería encontrar! ¡Ay, me adorré yo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!